Soy indígena del ecuador netamente de la provincia de Imbabura. Me considero una persona fuerte, valiente y muy persistente. Mi proyecto se llama Carani Arts, viene del idioma que significa Carani comparte, comparte arte. Todos nuestros productos son elaborados por asociación de mujeres. Carani Arts lo que intenta es fortalecer, es concientizar. Artesanía es arte, así como cuando uno compra un cuadro y valoras mucho al autor. Queremos que la artesanía sea valorada y respetada y considerada una obra de arte. Me motivó a fortalecer este negocio. Siempre tuve la idea pero nunca lo fortalecí. Agradezco mucho la oportunidad que me dio mi familia, mi mamá. Me dio la oportunidad de tener una educación, pude terminar mis estudios para los universitarios. Pero no estuve, no me sentía completa y decidí implementar mi trabajo porque, retomando mi historia, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes somos? Entonces dije, ok, hoy voy a retomar de dónde me eduqué, de dónde salió el dinero para educarme y vivir pues era de la venta de artesanía. Entonces, simplemente ahora pues se implementa y se acopla todo lo que has aprendido. Prospera, están ahí en el proceso, están contigo en el proyecto y eso es súper importante porque es como, son prácticamente, son tus mentores y más que todo porque uno está aquí con muchos temores, estás en un país que no estoy yo ni nada y al encontrar eso a mí me ayudó mucho, mucho, mucho por el que me dio seguridad. Yo con Prospera estoy súper agradecida. Encontré, aparte de todo el apoyo informativo que te dan, aparte de la escuela, que tienen los programas que tienen, encontré un apoyo emocional porque pues, descubrí que fue una parte esencial, que de pronto sin eso, sin ese apoyo, lo hubiera hecho sí, pero hubiera sido un proceso más largo. Para mí crecer es, crecer en muchos aspectos como mujer, como, como indígena y lo bonito también es que lo que yo siento es que no crezco sola y detrás mío crecemos, hay otras mujeres que están creciendo conmigo y eso es aprendizaje, es lo que considero crecer, es aprender.